Tenemos algunas novedades, por ejemplo, este árbol. Y como ya es costumbre aquí, hacer compras innecesarias en internet por un comentario que me pusieron. No sé si recuerdan que en el video pasado hicimos un experimento y le pusimos fertilizante a todo esto y a todo esto de ahí. Toda esta parte no le pusimos nada. Vamos a acercarnos a nivel de piso. Podemos ver que hay pastos gigantes, gigantes, gigantes. Y en general yo sí lo veo más elevado. Sin embargo, esta parte de aquí no sé exactamente qué le haya pasado. Bueno, lo de allá sí sé, la loba se lo echó. Pero esto de aquí no estoy seguro. Ya me comentaron que estas cositas de aquí es humus de lombriz y que es muy bueno para el pasto. Y los pastitos nuevos ahí van saliendo, yo creo que una semana. Fue muy poco tiempo como para ver resultados extremos. Pero sí te puedo decir que en la parte de aquí en medio, que no se le puso nada, el pasto no creció tanto como allá. La verdad sí pensé que iban a ser resultados un poco más extremos. Pero tal vez sea cosa de que le tome más tiempo hacer efecto, tal vez. Pero en general se ve que ahí va el pasto, ¿no? Ya veremos. Te preguntarás qué es esto de aquí. Pues esta es Sicilia. Y le habíamos puesto la rejita porque luego los perros ven este bultito y sí o sí le van a hacer pipí. Y Sicilia es un árbol de limón eureka. Son esos limones como amarillos que salen en las películas con lo que hacen limonada los gringos. Y estos limoncitos se usan muchísimo en la repostería. Y como sabrás, a Sofía, mi esposa, le encanta hacer postres, galletas de todo. De hecho, está perfeccionando unas galletas. Ya que se anima a venderlas, les aviso. Aún no hace falta ir a comprar una maceta bonita y decidir en dónde la vamos a poner. Ya después les comparto. Por lo pronto, si tienen alguna idea, bienvenida. Vamos a ver. Es que se les ocurre cada cosa que es imposible dejarla pasar. ¿Y esta cajita? A ver si ya te vas dando una pista. Clavos, suela, bota. Vamos a armarla. Esta cosa no trae instructivo, pero me parece que es bastante intuitivo. Es un clavito. Se le inserta el clavito. Y al otro lado simplemente le ponemos la tuerquita. Ya tengo las dos suelas listas. Es momento de poner las correas. Parecen como cinturón de seguridad de avión. Esto va hacia arriba. Lo voy a pasar por aquí. Lo voy a pasar por acá. Y de regreso. Ándale, así. Ahí está. Creo que ya quedaron. Yo sé que tal vez te estarás preguntando. Diego, ¿por qué tienes unas suelas con clavos? Y resulta que el jardín, especialmente en épocas de lluvias, que la tierra se asienta hasta abajo y se comprime. Entonces necesita oxigenarse. Y lo que hacen estos clavos, en teoría, es al momento de yo pisar. Se quedan. Y de esta manera oxigenamos la tierra. Y esto le ayuda bastante al pasto. ¿Qué puedes, gordita? ¡Hija de...! ¡No! ¡Qué descaro! Para que me quepa la patrulla. ¡Oh! Casi muero. Ok, lo apretamos. ¡Oh! ¡Se siente bien raro! ¡Oh, oh, oh! Manche, casi me llevo a medio jardín. ¿Será que son demasiados clavos? Le voy a quitar algunos clavos porque es demasiado agarre. Se alcanzó a levantar poquito. Pedacito de madera. Ahora sí, ya los dos tienen menos clavos. Vamos a ver si así funciona mejor. Se siente rarísimo. Nunca había sentido esto. Se siente como si caminara sobre slime. Vamos a darle una zapateada. Vamos a ver qué pasó aquí. Aquí hay un hoyito. Aquí hay otro hoyito. Pensé que iba a salir un poco más de daño al pasto. Pero no, mira. Solo le hizo unos hoyitos. Pero no se ve que haya dañado el pasto. Excelente. ¡Ahí te voy, gordita! ¡Ahí te voy, gordita! ¡Qué increíble la cantidad de pasto que sale cada semana! O sea, si todo este pasto tuviera un valor comercial, sería una muy buena producción. Ahora vamos a usar nuestra queridísima desbrozadora eléctrica con este cable que es tan divertido de usar. Espérate, chifu. Te puede caer un pastito. Ah, de hecho a mí también mis lentes. Buen punto. La vez pasada sí se rompieron. Mucha risa y todo, pero ve. Lo bueno es que se sigue pegando. ¡Ah! Hay más o menos. Vamos, dale pues. Vamos. ¡Vamos, dale pues! se ve bastante verde hay muchísimos pastos nuevos creciendo por todos lados vamos a ver si la oxigenación y un poquito más tiempo para el fertilizante ayudan en los próximos días lo siguiente que quiero intentar es cortarlo ya un poquito más bajo el nivel de la podadora para irlo emparejando más pero eso ya sería hasta la próxima semana soy Diego, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video